Canta Días Negros No, Días de Enero Es que en Enero también ha estado bien Nero Días de Enero, con ustedes Shakira En el embarazo Yo soy Shakira Ya me nací un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción y qué dulce sensación Y ahora que andas por el mundo como ideas y bendita Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor, es tu mejor doctor Voy a curarte el lamento, voy a alejarte como me voy Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillante Y más que nada mereces ser feliz Y ya vas a ver cómo va sonando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va en la misma vida Voy a cantar la salida que sobre el mar Ya que yo he sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices, tú aún dices, ¿qué decís? Y hoy horas de emoción, hoy en nombre andoró Y aunque parezcas desvista, comiense caminar pasar Ya conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacer de esta canción Ya vas a ver cómo va sonando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va en la misma vida Voy a cantar la salida que sobre el mar Vas a ver cómo va sonando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va en la misma vida Voy a cantar la salida que sobre el mar Fuerte el aplauso para nuestra Shakira Qué manera de progresar de esta participante Cada vez, cada vez estás mejor Muy bien mi reina, un beso grande Felicitaciones la baby, la baby de yo soy Vamos a escuchar los comentarios del jurado Adelante, 30 segundos Merced, para mí creo que es la mejor presentación Que has tenido hasta el día de hoy Y lo que dijo Cristian Qué manera tan rápida y agigantada de progresar en el escenario Creo que este tipo de canción te acomoda bastante En todo, en lo físico, en lo vocal Me gustó, felicitaciones Bueno Merced, a mí me has impresionado Yo tuve la oportunidad y la suerte de estar en el casting No, y de verdad, ahí ya me habías impresionado Y hoy más, hoy más porque has tenido buen desenvolvimiento Has disfrutado de la música Y sobre todo los quiebres y los falsetes, genial Se nota que tiene dominado este tema Te felicito Peligro, peligro Ya te tocaba que llegara a este momento Una canción en la cual la parte física no fuera lo principal Sino la voz y la comunicación con el público Y con la gente en sus casas Y creo que te ha favorecido muchísimo Ha sido una linda presentación Pero Pero No descuides porque Shakira Tiene todo otro lado corporal y físico en el escenario Que todavía estás en proceso de conseguir Y que puede significar mayor dificultad Perfecto, muy bien No suelte el personaje Seguí trabajando ¿Me puedes cantar la próxima? ¿Pies descalzos? Podría ser Muy bien Pídelo, pídelo Mucha suerte por favor Ad posición la competencia ¿Puedo? ¿Puedo?